Ya terminado de ser el casero, escuelo un club que también es fantástico. Yo creo que es algo más de un poco. Un poco de pocos días, atrae un gatillo como yo. Pero solo está contento, solo está contento. Es claro que no tenemos la misma relación. También creo que estudiamos la explicación de Alonso, o sea que yo creo que no hay que darme más vueltas. La situación es la que es a nivel profesional y muy diferente a nivel personal, pero vamos, que por encima del entrenador y de mí, vuelvo a repetir que está el club dentro.